Mi corazón arde con tu mirada Dos o trece mis emociones se están pudriendo ya El dolor de estas cadenas me mata Veinte y treinta la locura sonriendo estoy Lindo, lindo, el amor aumenta Lindo, lindo, tal como aretes Lindo, lindo, deja de esconderte Lindo, todo se divide en mil pedazos Pipita, tú y yo, ojos conmigo Si apartas la mirada este juego acabará Ta, 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 hagas tú y yo, ojos ya es tarde Esto es tan cruel ya pronto se acabará Pipita Te miro a los ojos, tus manos quiero tocar No quiero perder ni un segundo en parpadear Pero soy invisible, incapaz de mostrarte Mis sentimientos que hoy se desbordan Lindo, lindo, el amor se esparce Lindo, lindo, lastimándome Lindo, lindo, deja de esconderte Lindo, todo se divide en mil pedazos Pipita, tú y yo, ojos conmigo La historia se ha tornado, gris se va a descomponer Ta, 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 hagas tú y yo, ojos ya es tarde Si caes al abismo tu culpa será ¿Por qué será que la soledad es tan dulce hoy? ¿A quién me esperará?